La autobiografía de Gustavo Petro es interesante, porque mucha gente recuerda a Petro por haber sido guerrillero del M-19, pero poca gente recuerda a Petro por las denuncias que ha hecho. Vamos a hacer un ejercicio de las principales denuncias que ha hecho el actual presidente de Colombia, sobre todo en su función de parlamentario. Operación Orión, 24 de marzo de 2004. Entonces, miren, Marta Lucía Ramírez, la ex vicepresidente que no montaba en helicóptero y que nunca dijo la palabra de Malas, Marta Lucía Ramírez, la misma amiguita de Memo Fantasma y de los falsos positivos, fue denunciada por Petro en marzo 24 del 2004. Esa fue la primera gran denuncia de Petro, y desde ahí su familia quedó exiliada y él volvió a ser amenazado de muerte. Él cuenta aquí que a él lo han amenazado de muerte muchas veces. La primera vez fue cuando era adolescente y por eso se metió en la guerrilla. Pero a él claramente lo amenazaron de muerte por denunciar la Operación Orión. Bueno, póngale cuidado a esta fecha, 18 de mayo del 2005, Petro denuncia la parapolítica en el mismísimo Congreso de la República de Colombia. Esa fue la segunda gran denuncia de Petro que también le dio un poco más de fama. Tercera denuncia, que es un hecho que más adelante vamos a estudiar con rigor. Los 6402 falsos positivos, personas inocentes que fueron asesinadas por nada, solo por mostrar enfermos resultados. Cualquiera de ustedes pudo ser un falso positivo y que le mataran, le pusieran las botas al revés y dijeran que a usted le mataron por terrorista y por guerrillero. Bueno, Petro denunció ese 18 de mayo del 2005 los falsos positivos. Esa fue la tercera gran denuncia de Petro. Cuarto, carrusel de la contratación a los hermanos del clan Moreno, familiares descendientes del dictador Gustavo Rojas Pinilla. Samuel Moreno, los hermanos Moreno, que de hecho Samuel Moreno murió hace poco. Y miren este dato, eran del mismo partido de Petro, que era el polo democrático alternativo. Y siendo del mismo partido de Petro, él los denunció. Y lo sacaron del partido, dice que que arrogante, pero ¿sabe cuál fue la arrogancia de Petro? Que denunció el multimillonario carrusel de la contratación el 9 de mayo de 2011. A Petro como que le encanta denunciar mayo y marzo, ¿has notado eso? Otra denuncia, 2010, recuerdan a Noguera, el director del DAS, que llenó de paramilitares, que participó en las chuzadas y que tuvo que renunciar. El que lo reemplazó, Felipe Muñoz, también fue denunciado por Petro, porque lo estaba persiguiendo y lo estaba chuzando. En el 2010, esa fue la otra gran denuncia de Petro. Y otra, que fue el 22 de abril del año 2019. Que esta denuncia se llamó la Farpolítica. O sea, era gente que hacía parte también del mismo partido de Petro y Petro los denunció por Farpolítica. Entonces, yo siempre he dicho algo, que Petro me parece mejor denunciante que presidente. O sea, porque un tipo que denunció Operación Orión, falsos positivos, parapolítica, chuzadas del DAS, carrusel de la contratación, Farpolítica. Entonces, uno se pone a mirar las denuncias de Fajardo. Fajardo solamente ha denunciado a Luis Alfredo Ramos por parapolítica. Y Luis Alfredo Ramos ha denunciado a Fajardo por corrupción. O sea, Fajardo no denuncia a nadie. O sea, Fajardo no representa un peligro para las élites, por ejemplo. ¿Vamos a una cosa? Dime. ¿También les vamos pasando el libro de Petro? Ah, pero sí, pero primero le damos un párrafo, ¿listo? Listo. Bueno. Entonces, o sea, ¿qué quiero que analicemos? Que Petro llegó a la presidencia no solo por los escándalos del uribismo, que ustedes ya conocen algunos, o por las cagadas de esos 30 personajes que acaban de mostrar. O sea, Petro llegó a la presidencia porque no solamente esta gente la cagó, sino que también Petro los denunció. Petro está vivo de milagro. En Cúcuta lo trataron de matar en el 2018, recuerden. En estos días también entró un hombre armado a la presidencia y casi que puede matar a Petro. O sea, a Petro trata de matarla muchas veces y Petro tiene toda su familia exiliada, salvo su niña menor y su hijo mayor. Y el hermano que regresó, pero casi toda la familia de Petro está exiliada desde esta época de estas denuncias que hizo él. Entonces, quiero que entendamos una cosa, ¿qué fue lo que hizo que el señor Gustavo Petro, estando joven, se metiera al M-19? En este párrafo lo explica. Póngale cuidado. No, 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 pero leo. Javi, pero ahí yo lo leo, vale. Y ahorita lo comentamos, ¿te parece? Listo, dice así. El Frente Nacional, que aún estaba vivo en ese entonces, había cerrado los espacios para cualquier fuerza política distinta a los liberales o conservadores. El cierre de la democracia fue lo que nos llevó a pensar que no había otro camino que la lucha armada. Sin embargo, Bateman estaba pensando en que había una posibilidad de llegar a un diálogo que permitiera salir de esas condiciones y pasar a construir el proyecto democrático que él creía que se hacía a través de un diálogo nacional. Era una idea audaz. Eso nada tenía que ver ni con Marx, ni con Lenin, ni con izquierda tradicional de Colombia. Era una idea que no podían entender las FARC ni el ELN y que nos ponía en un lugar de vanguardia en la política colombiana, porque el pueblo se entendía lo que queríamos. Nos volvimos un movimiento popular muy querido y eso yo lo sentía en Sipaquirá, donde hacíamos operaciones muy simples. Tomarnos una asamblea de obreros con el rostro cubierto y quizás algunos revólveres y gritar unos vivas al M-19 y hablar 30 segundos, lanzar unos comunicados. De inmediato, uno se daba cuenta de que se armaba una algarabía de apoyo de centenares de trabajadores, quienes comenzaban a arengar. ¡Viva el M-19! Nos tomábamos buses y pasaba lo mismo. Así, en todos los rincones, a veces llegábamos a tomarnos algunos barrios por poco tiempo y lográbamos eludir a la policía. En esta autobiografía de Gustavo Petro podemos encontrar tres ideas muy interesantes para debatir. La primera, la gente cree que todas las guerrillas son iguales, es decir, que las guerrillas católicas de las guerras civiles son iguales a las guerrillas liberales de Guadalupe Salcedo o que las FARC, el ELN, el EPL, el M-19 son guerrillas iguales, que todos son iguales. Y este párrafo de Petro nos brinda una reflexión histórica muy interesante y es Las guerrillas más viejas, que son las FARC, el ELN y el EPL, estaban imitando modelos extranjeros, modelos eurocéntricos, como el marxismo-leninismo. Como el trotskismo, como el estalinismo, como el guevarismo. Pero el M-19 no imitaba ningún imperio, ni ningún modelo internacional. El M-19 nació por un robo electoral, nació del mismo pueblo, no nació del imperio soviético, ni del imperio chino, ni de la revolución cubana. El M-19 nació de una rabia de ver que el gobierno, con el Frente Nacional, había matado gente inocente en la Marquetalia, que también se volvió guerrillera. No, lo del Bogotazo fue el 9 de abril del 1948, que ahí fue cuando se quintuplicó la violencia. Lo del robo fue el 19 de abril de 1970. Por eso se llama M-19, Movimiento 19 de abril. Así como la primera línea nació gracias a Carrasquilla y a su hermosa reforma tributaria que empobrecía a los ricos y enriquecía a los pobres, el M-19 nació del robo a la presidencia de Gustavo Rojas Pirilla. ¿Por qué le robaron la presidencia? Porque ustedes saben que desde 1958, conservadores y liberales se dividían el poder. Cuatro años gobiernan los liberales, cuatro años gobiernan los conservadores. Y esos partidos que antes se mataban empezaron a dividirse el poder y a matar a la gente pobre, a tildarla de comunista guerrillera cuando pedían algo y matarlos. Estamos con operaciones basadas en el plan LASO, Latin American Security Operation del gobierno de John F. Kennedy. Estamos en la Guerra Fría. Y lo que dice Petro ahí es fundamental. Cualquier ideología política que no fuera la de la oligarquía conservadora o la de la oligarquía liberal, la trataban de comunista, de mala, de guerrillera, de terrorista. Y entonces Rojas Pirilla había sido dictador, pero había salvado el país de la dictadura de Laureano Gómez Castro, que fue la que quintuplicó la violencia también con el ingeniero Mariano Espina Pérez después de la muerte de Gaitán. Gustavo Rojas Pirilla fue un presidente represor, un dictador, pero él perdió sus derechos políticos y se tuvo que ir del país. Y en su exilio, él se volvió populista. No digamos que izquierdista o marxista, no. Rojas Pirilla se volvió populista y fundó un movimiento que se llama la ANAPO, la Alianza Nacional Popular, la ANAPO, que llegó a tener gente de derecha y gente de izquierda. Entonces, el candidato del pueblo, paradójicamente, era el que se había montado por la fuerza antes, no era una espinilla, porque la ANAPO representaba todas las fuerzas políticas que se oponían a las oligarquías liberales y conservadoras. Entonces, la ANAPO iba ganando las elecciones por muy buen margen y de repente, dice la teoría que se fue la luz y que cuando la luz volvió, ya había ganado Misal Pastrana, el papá de Andrés Pastrana, y el Rojas Pirilla perdió. Entonces, el pueblo interpretó ese escándalo del 19 de abril como un robo. Y entonces, unos jóvenes de la ANAPO quedaron tan indignados con ese robo electoral que empezaron a volverse clandestinos. Empezaron a armar un movimiento subversivo de ideología nacionalista y bolivariana, no de ideología maoísta, ni marxista, ni meninista, ni trotskista, ni estalinista, ni gabarista. Segundo elemento que podemos encontrar en ese párrafo de Gustavo Petro, él dice que la gente los quería mucho, y es verdad. O sea, uno habla con gente que le tocó vivir los 70s y los 80s, y dicen que veían a los del M-19 como unos Robin Hood, porque los del M-19 no eran una guerrilla convencional, una guerrilla que se metía en el monte, no. El M-19 era una guerrilla más urbana que asaltaba supermercados de los más ricos, que muchas veces estaban asociados con narcotraficantes también, o con lavadores. Entonces, el M-19 en los 70s, una época en donde estaban haciendo el narcotráfico en Colombia, asaltaban supermercados y después iban a los barrios pobres a repartir eso que le robaban a los ricos. Entonces, eso hacía que la gente del pueblo le tuviera gran aprecio al M-19. ¿Pero, papá? Sí. Eso no es por eso lo que hacía Pablo Escobar, ¿no? Es que Pablo Escobar también tenía un componente social. O sea, a Pablo Escobar solamente le muestran la parte narcotraficante y mafiosa. Pero Pablo Escobar tenía cierta simpatía con el M-19, pero también fundó grupos paramilitares como el MAS. O sea, Pablo Escobar era un sujeto muy ambiguo políticamente. Y las élites, el ejército privado de las élites. Nada más basta con estudiar la historia de las FARC. La conferencia de 1982, cuando inventan el tema de impuesto al narco. Entonces, cuando las guerritas empiezan a cobrar impuesto a los narcos, los narcos dicen las huevas que les va a pagar impuesto a esos bandidos. Yo también soy bandido. Entonces, el narco empieza a fundar grupos paramilitares. ¿Por qué nace el grupo paramilitar MAS, muertas secuestradores? Porque el cartel de Medellín y los demás narcotraficantes del país se cansaron de no tener un ejército tan poderoso para enfrentarse con la guerrilla. O depende del ejército oficial para enfrentarse con la guerrilla. Entonces, el paramilitarismo fue un fenómeno muy fuerte. Porque fue producto de las élites y de los narcotraficantes que crearon su ejército privado. Sí, porque después de un momento que me dio a corregir el gran para poder llegar, pues empezaron por como una guerra contra los paramilitares. Y para poder hacer como hacer un frente, esa enredección que tenían, y estaban, pues, para poder comenzar todo eso. Entonces, para poder conseguir esa plata, empezaron también como a lo de... Sepas, hicieron lo mismo que están haciendo los paramilitares básicamente. Entonces, ya como una nueva forma diferencial, o sea, como lo mismo que lo pidieron entre ellos, cuál era el que iba a superar al otro. De hecho, Petro menciona a Beidman, que era un duro LM19. O sea, hay una entrevista de Beidman donde le preguntan, ¿ustedes cómo se financian? Y él dice, nosotros nos financiamos con el cobro de impuestos. Nosotros le cobramos impuestos a la oligarquía que le roba el pueblo colombiano. Y ellos lo llaman secuestro. Pero nosotros lo llamamos retención. Porque estamos reteniendo a un delincuente que le roba al pueblo con impuestos y que también le roba al pueblo con corrupción. Y en esa época estaba de moda la frase del expresidente Turbayo Ayala de hay que robar en sus justas proporciones. O sea, imagínense, eso lo aplicó muy bien Karen Abudine. O sea, que ella no se quería robar un billón, pero sí se robó 70 mil millones de pesos. O sea, que Abudine y André Felipe Arias son turbayistas porque roban en sus justas proporciones. Roban menuda, chichicuas. Entonces, al haber políticos tan asesinos, tan ladrones, las guerrillas justificaban su forma de financiamiento. Y otra cosa, las guerrillas que seguían un modelo internacional y que estaban adheridas a un partido comunista internacional, recibían algún apoyo económico. El M-19 al no estar adherida al partido comunista, por eso es que es muy charro cuando dicen que Petro era comunista o que Petro es comunista, porque ni siquiera cuando Petro fue guerrillero era comunista ni socialista. Porque el M-19 era una guerrilla que ni estaba adherida al partido comunista internacional ni tampoco estaba adherida al partido comunista colombiano. Era una guerrilla socialdemócrata que se quería tomar el poder por las armas. Como la guerrilla indígena Quintin Lame, que esa ni siquiera se quería tomar el poder por las armas, sino que la guerrilla Quintin Lame quería reivindicar las luchas de los indígenas que venían desde la época de Rafael Uribe, de José Vicente Concha, Carlos del Estrepo, las luchas de Manuel Quintin Lame, que fue un líder indígena muy famoso entre esa época y la época de la violencia. ¿Quién es el compañero? Y también la toma de la embajada de Santo Domingo. O sea, es que el M-19 hacía juicios políticos y ¿ustedes saben por qué se tomó el Palacio de Justicia el M-19? Porque el gobierno de Belisano Betancur los traicionó. Entonces, fueron allá para hacerle un juicio a Belisario en el Palacio de Justicia y Belisario nunca llegó porque hicieron un pacto que se llamó Los Acuerdos de Casa Verde y ese pacto supuestamente iba a cuidar la vida de guerrilleros que dejaran las armas. Pero, como en esa época estaban exterminando no solamente a los guerrilleros sino a todos aquellos que fueran de izquierda porque decían que eran guerrilleros de civil. Entonces, los del M-19 le hicieron un juicio al presidente Belisario Betancur para cobrarle el hecho de que él, según ellos, los haya traicionado en ese proceso de paz. pero, ¿sabe qué hizo Belisario? Y la ministra de comunicación de Luis Salín dejaron los magistrados solos y mandaron el ejército a que se tomara el Palacio de Justicia por la fuerza. En el cruce de balas mataron magistrados y la mayoría de magistrados muertos fueron con balas del ejército. Ah, sí, porque también hubo desaparición forzada para silenciarlos. Como mataron gente con balas de ellos, se lo culparon a la guerrilla de esa fuerza. Exacto, pero en los noventas se dieron cuenta que hubo un crimen de terrorismo de Estado para ser la operación de Orión. O sea que ni siquiera fue la M19 porque las balas que terminaron matando a los magistrados fueron las balas del ejército. Pero les dio el tiro por la culata porque mira que ya Colombia, el Estado colombiano fue condenado por el Palacio de Justicia. Y por el genocidio de la Unión Patriótica ya fue declarado un crimen de lesa humanidad y terrorismo de Estado. Ambos. Entonces, de nada les sirvió matar magistrados para silenciarlos o desaparecerlos para silenciarlos. Y una cosa que me da mucha risa que Petro no estuvo ahí porque Petro estaba en la cárcel por porte ilegal de armas. O sea, la gente dice que Petro le tomó del Palacio de Justicia y Petro no estaba ahí. Ahora, Petro pertenecía a su organización. Claro. Pero esa organización se tomó el Palacio porque estaban desesperados. Pero es que ¿cómo no iban a estar desesperados si tenían encima a los paramilitares, a los narcotraficantes, al ejército y estaban en un proceso de paz? Papá, si Petro estaba en la cárcel ¿por qué es presidente? Lo que pasa es que existe algo y con esto quiero que nos vamos al descanso. Existe algo que se llama el delito político. El delito político es aquello que a ti te pueden perdonar en un proceso de paz. ¿Cuáles son los cuatro delitos políticos por excelencia? La rebelión, que es la sartén armas. La sedición, la azonada y también la seducción. En el Código Penal colombiano hay cuatro delitos políticos que son amnistiables e indultables. ¿Qué significa eso? Amnistiables de olvido, o sea que se puede olvidar la justicia y se puede olvidar de esos delitos. Indulto significa perdón, o sea que son amnistiables e indultables significa olvidables y también perdonables. Entonces cuando Petro hizo el proceso de paz con el presidente liberal Virgilio Barco en el que empezó en el 89 y terminó en el 90 en ese proceso de paz a todos los guerrilleros que no se les haya comprobado crímenes de lesa humanidad quedan indultados y amnistiados. Petro quedó amnistiado e indultado. Por eso Petro pudo hacer política y Petro no pagó un día de cárcel. Ahora, si a Petro se le hubiera comprobado genocidio, secuestro, violación, tortura, que esos sí son delitos de lesa humanidad, Petro hubiera tenido que pagar cárcel por esos delitos porque esos delitos no son ni amnistiables ni indultables. Entonces, por eso es importante que conozcamos las leyes, la historia del país, los procesos de paz, las autobiografías porque a través de las autobiografías de los personajes podemos saber qué dicen, qué no dicen, cómo lo cuentan. Miren, y les dejo una última reflexión porque nos vamos al descanso. Usted lee la autobiografía de Uribe y habla de que Dios y que Dios y que él está rodeado de las personas elegidas, de los 30 que vimos ahora y otros más, que él está rodeado de gente muy buena, seguramente Uribe tiene razón, gente excelente, pero ya sabemos ¿para qué? Mientras que Petro en su autobiografía te está dando argumentos históricos y ensayísticos, o sea, te está hablando de por qué la guerrilla del M-19 era diferente en los métodos y en los fines de otras guerrillas, en el financiamiento, de por qué el M-19 era la guerrilla más querida de la época, de por qué el M-19 se vio obligado a alzarse en armas porque hubo un robo electoral, hubo una persecución política, hubo asesinatos y terrorismo de Estado, entonces, mientras que Petro te da una cátedra de historia política, Uribe te da una cátedra de religión y de moral, Uribe dice que no, que Dios, que esto fue por Dios, que está rodeado de gente muy buena, entonces miren, son dos formas muy diferentes de pensar la realidad y ya cada quien sacará sus conclusiones y verá cuál forma de ver la realidad le gusta más, bueno, son las 3 y 36, entonces, a las 4 de la tarde nos vemos para que hagamos la segunda parte que va a ser totalmente práctica y también les tengo unas súper sorpresas, así que vengan a firmar asistencia y por ahí derecho a ver lo que les tengo preparado. ¡Gracias!